Bienvenidos a un nuevo vlog de Game Crew, acabo de llegar del cine, acabo de ver Batman v Superman, Dawn of Justice Son aproximadamente las 3 y media de la mañana y voy a dar mi opinión sobre esta película sin dar spoilers, sin contar de más Solamente voy a tratar de dar pues mi opinión más sincera sobre esta película sin ningún guión ni nada, así que comencemos Primeramente tengo que decir que realmente tenía un poco de miedo a ver esta película, ya que en las críticas les ha ido pues muy mal En Rotten Tomatoes y en otros medios especializados no la han pasado de un 60%, quizá lo más que ha llegado a un 70% Y realmente pues sí tenía ese temor de decir bueno si la crítica está hablando mal esta película realmente será tan mala Porque ya tenemos el estigma de que Ben Affleck pues no es un gran actor, a veces nos sorprende, a veces sí llega a momentos donde Sí echa a perder películas, pero pues creo que realmente es una película que sí es recomendable Personalmente yo la disfruté bastante, estuve las 2 horas 40 más o menos que duró la película, un poco más Estuve pegado atento a la pantalla, personalmente creo que cumple con lo que debe hacer simplemente así No es una película para los que están buscando este toque Nolan así complicado, la trama compleja y demás No lo tiene realmente, no tiene esa complejidad en la trama, es una trama muy sencilla, muy digerible Pero es más enfocado obviamente a la acción, ya que con esta película DC pues pretende entrar un poquito ya al cine más palomero Ya no tanto al cine más digamos con lo que hizo con Dark Knight que era más oscuro, más complejo Una historia obviamente más desarrollada, aquí no, es simplemente una historia para presentar a los personajes Y pues también llevarnos adrenalina, llevarnos acción, traernos buen entretenimiento Siento que lo hicieron muy bien sin perder la esencia de cada personaje Hay partes donde sí profundizamos un poquito en la historia de Superman También donde profundizamos un poquito más en la imagen pues de Bruce Wayne En lo que es la historia del por qué es ese conflicto Pero también hay momentos que a mí personalmente no me gustaron, que siento que están de sobra Hay algunas escenas que personalmente creo que las hubieron que haber quitado Que pues quizás son para conectar la película, para que ayudara un poco más Pero siento que están de más Hay personajes que disfruté mucho y hay otros que de verdad pues personalmente Si hubieran estado fuera de la película hubiera estado mejor Principalmente tuve un problema con Lex Luthor en este caso Pues siento que le dieron una actitud muy al Joker Muy al Joker de Heath Ledger Y creo que sí le quitaron mucho la esencia de Lex Luthor No digo que sea un mal villano, simplemente siento que no tiene la esencia de Lex Luthor Y por esa parte sí le hicieron pues un poco menos disfrutable Pues con cuestiones de haberle quitado la personalidad A este villano Por otra parte lo que sí me preocupaba mucho era Ben Affleck Obviamente porque ya tenemos pues ese temor con Ben Affleck Y obviamente por Daredevil Pero aquí siento que es un Bruce Wayne mediano No es un Bruce Wayne así sorprendente Ni es el Bruce Wayne digamos tampoco muy muy malo Es un Bruce Wayne pues término medio Pero sí es un buen Batman Es algo que me llamó mucho la atención Ya que las escenas de acción están muy bien logradas Y sí siento que sí te crees a Ben Affleck como Batman Quizá no tanto como Bruce Wayne Pero sí como Batman sí lo ves en su traje de acción y todo Y obviamente sí está bien porque estas películas van a ser más enfocadas a la acción No van a ser más enfocadas a lo artístico A la complejidad ni demás Simplemente pues van a llevar un toque más de acción Más de pues palomero y demás Así que creo que Ben Affleck sí está bien con su papel de Batman No lo veo ningún problema para que siga interpretando al personaje Por otro lado Henry Cavill Pues sí vemos un poco más de complejidad De menos Seale siento que estuvo bien Siento que sí te crees que él es Superman Y con Gal Gadot como la mujer maravilla A mí me encantó de verdad Siento que sí se apropia el personaje Aunque la vimos muy poco Realmente no tiene tantas escenas Lo poco que sale si te crees que ella va a ser la nueva Wonder Woman Por ahí hubo una escena que a mí personalmente Me hubiera encantado verla al final Es una escena donde pues se nos revelan los nuevos personajes Que van a salir en las nuevas películas Y siento que realmente pues Esa escena la hubieran ahorrado Porque la ponen una parte muy crucial de la película Y siento que solamente quita tiempo Igual pudo haber estado al final de la película Quizá no era una escena post crédito Porque obviamente pues Eso sería ya más como un rip off de Marvel Pero sí quizá después de toda la acción De toda la emoción Hubieran cerrado bastante bien con esa escena En mi más sincera opinión Batman v Superman no es una mala película Es una película muy recomendable No pierde el tono oscuro de DC Pero sí está más enfocado al entretenimiento Así que si vas con la mentalidad De encontrar lo complejo Realmente quizá no te va a gustar Pero si vas con la mentalidad De entretenerte, divertirte y pasar un buen rato Es una película altamente recomendable Quizá no sea de 10 de 10 5 de 5 y demás Pero a mi opinión Si es una película que te va a entretener Te va a tener muy pendiente De todo lo que está pasando en la pantalla Así que pues Si tienen oportunidad de verla Este fin de semana Vayan a ver Batman v Superman Down to Justice Nos vemos en un siguiente vlog de Game Crew ¡Gracias! 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 ¡Gracias!